Bienvenidos al sorteo 6850, estamos en el Samán de la Suerte y para hoy sábado 7 de mayo nos acompañan los delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca en funcionamiento, las baloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas, la rebaja y Efexia a nivel nacional. Y en el departamento del Cauca en acertemos y juguemos, Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Veamos el resultado del Samán de la Suerte con el ganador que es el número 3711, verifiquemos el resultado, gana el número 3711, número ganador, delegado, ¿eso es correcto? Es correcto. Gracias a todos, felicidades, recuerda que si quiere ganar, ganar de verdad, juegue el Samán de la Suerte.